Hola mi gente, como estan? Hoy voy a hacer un caldito de camarón, esta es la bolsa, mira que, pues de esta voy a usar Ya tengo mi camarón por aquí, ahí esta, mire, y lo que voy a hacer es, el agua ya esta hirviendo como siempre Le voy a agregar cebolla, verdad, como la tercera parte de una cebolla, le voy a agregar una hoja de laurel Y voy a licuar tres chiles guajillos, chiles guajillos, acuerdense que le sacamos la semilla, ok? Ahí miren, y este, le voy a echar dos dientes de ajo, lo voy a licuar todo esto para que sea fácil, va? Ok, así yo lo echo crudo, porque todo nos va a hervir aquí, algunos lo cocen y luego lo licuan, yo no Casi le hago, casi en toda mi comida, así le hago y queda bien, a ver tapen sus oídos, ahí voy Bueno mi gente, como pueden ver, ya esta mi chile, ya esta licuado, verdad? Ahora lo voy a colar para echarlo a mi, a mi caldito Miren, oh, el chile le da un sabor bien bueno a la comida, verdad? En este caso a nuestro caldito de camarón, ok? Ok mi gente, ahorita, como pueden ver, ya nuestro chile guajillo ya hirvió, verdad? Le vamos a, bueno, le voy a agregar un poquito de consomé Este es consomé de pollo, hay un consomé que es para camarón o para pescado Pero no tengo, entonces, por eso es que le voy a agregar ahí del pollo, ok? Y le vamos a echar sal al gusto, ok? Y aquí tengo, mi déjenme mover todo esto de aquí para no, verdad? Para tener espacio, entonces, aquí está mi verdura Yo cocine, yo cociné, yo pelé zanahoria, tengo papas, son un poco chiquitas, no las dejé que son muy grandes, y tengo apio, ok? Esto lo voy a echar junto, así, ahí está Mis verduras, verdad? Ahí Y entonces, como los hice en pedacitos pequeños, como los corten en pedacitos pequeños Ahora le voy a agregar el camarón, porque los camarones se cocinan bien rápido también Entonces, yo lo voy a agregar junto, ok? Así, ok? Se ven grandes, luego a veces ya vamos a secos, o sea, casi, quito los camarones Ah? Ok, pues así queda, así, así está bien Vamos a esperar unos minutitos para ver cómo va, ok? Bueno, mi gente, les quiero mostrar cómo quedó mi caldito de camarón Ay, mi gente, huele rico la casa Sí Y pues Esto está como en unos 15 minutos, porque las verduras se cocinan bien rápido Y nos vamos a servir, obviamente, para que ustedes vean Y se me pasó decirles, a mí me gusta comprar mucho el que ya les mostré, la bolsa que les mostré De este camarón, porque este camarón ya viene limpio, o sea, ya viene, ya viene limpio, esa es la palabra Entonces, algo así, miren Ahora sí lo voy a servir yo ¿Quiénes les pueden echar otro tipo de verdura? Si quieren pueden echarle a brócoli, coliflor o las verduras que ustedes tengan Y ahora, al mío, ahí se ve en la esquinita Le voy a agregar un poquito de cilantro y cebolla Aquí tengo cilantro y cebolla picante, ok? Le voy a echar Pues le da otro saborcito, ¿verdad? Si a usted no le gusta, pues no le echa Y aquí tengo jalapeño Le voy a agregar jalapeño Si usted tiene el jalapeño, el que es frugo, fresco, lo puede picar y lo puede echar ahí, ¿verdad? Y yo lo voy a acompañar con tostadita Lo puede acompañar con tortilla si usted quiere, ¿verdad? Pero bueno, está muy caliente, espéreme Voy a poner un plástico a mano Así quedó mil calvitos de camarona, mi espino Quedó bueno Gracias Padre por nuestra comida en tu nombre Como el Espino y el Madre de Jesús Vamos a probarlo Wow Realmente quedó delicioso Miren los camarones Les digo que ya viene limpio Miren ahí donde está como lo de la No sé cómo se llama eso, esa cosa negra que trae el camarón Pero este ya viene limpio Porque hay unos que vienen sucio y usted tiene que estarlos limpiando Pero este a mí me encanta porque está limpio Me facilita mucho mi trabajo Entonces Me voy a comer Con tostadita Si te llevas prisa Y quieres una comida rápida Una sopita Con caldito de camarón Sale bien rápido Aunque el camarón esté congelado Este estaba congelado Se me olvidó sacarlo Y nada más lo lavé con agua calientita Y se descongeló Entonces Y ahora los Y ahora los Más y también